Perdón. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, básicamente es aplicar un modelo de dimensiones extra, conocido como el modelo de Randall Sundo, la gente se preguntará, bueno, ¿y por qué precisamente el modelo de Randall Sundo y por qué dimensiones extra? Resulta que esta idea de dimensiones extra es súper interesante y tiene un montón de cosas por ahí que resultan que a veces uno desconoce y uno no se espera, pero ahorita les voy a hablar un poquito y a lo mejor les voy a avisar. Bueno, para empezar, pues quisiera hablar un poco del panorama actual de la física. Pues, ha habido problemas, nosotros conocemos problemas que han surgido desde hace mucho tiempo, como el problema de las ondas gravitacionales, el mismo problema del bosón de Kiggs, que durante mucho tiempo vieron a los físicos preocupados, pues la gente, a pesar de que ya había evidencia indirecta, por ejemplo, en el caso de las ondas gravitacionales, nunca habíamos observado nosotros directamente que nunca habíamos detectado directamente una onda gravitacional. En el caso del Kiggs también, la gente que hace partícula sabía que algo faltaba ahí en el modelo estándar y eso tenía que ser el bosón de Kiggs. Si no se encontraba el Kiggs, algo estaba profundamente más de la teoría. Entonces era algo que esperábamos ya encontrar, pero que sin embargo no habíamos dado con ello. Pero bueno, resulta que en los últimos días, bueno, ya más, un poco más atrás, se dio con la evidencia de la presencia del bosón de Kiggs en los aceleradores de partículas, en este caso el UHC, reportó con una confidencia, creo que de cinco sí, más que ya se habían detectado el bosón de Kiggs, entonces eso ya prácticamente es un hecho. En el caso de las ondas gravitacionales, apenas hace poco, hace algunos meses, también nos llegó la confirmación de que ya usted había detectado una onda gravitacional, ya no solamente era una evidencia indirecta a partir de las observaciones astronómicas, sino también ya tenemos una medición directa de lo que era la onda gravitacional. Pero bueno, queda mucho por hacer en cosmología, en la física teórica y dentro de eso pues encontramos estos dos problemas, que son problemas ahorita que son enormes. El problema de la materia oscura y el problema de la energía oscura. La materia oscura es la que se encarga de toda la formación de estructura. Sin ella, si la presencia de la materia oscura no habrá información de estructura en el universo, ¿sí? No tendría la forma de que nosotros, bueno, por ahí vimos el otro día una imagen de unos filamentos que se ven así como tipo neuronas. Eso es usado debido a la presencia de la materia oscura. Nosotros actualmente, nuestros modelos teóricos predicen que el universo está compuesto por materia bariónica, que es la materia que nosotros conocemos normalmente, la que interactuamos diariamente, y que está descrita por el modelo estándar, ¿sí? Esa materia bariónica solamente forma el 4% de toda la composición del universo, aproximadamente. Luego viene la materia oscura, que es alrededor del 26%, o sea, imagínense, es 6 veces más de la materia que nosotros podemos ver y podemos encontrar. Y finalmente, algo que nosotros ahorita estamos tratando de estudiar, que es la energía oscura. La energía oscura ocupa todo el 70% restante de las componentes de nuestro universo, ¿sí? O sea, que es algo, o sea, es lo que más abunda en el universo, pues, ¿sale? Y a estas conclusiones se llega haciendo análisis de la composición del universo. Eso resulta que nuestro universo, tal y cual lo conocemos, no se puede formar, no puede llegar a ser lo que es ahora, si no metemos estas componentes oscuras entre la materia oscura y la energía oscura. ¿Ok? Bueno, ¿y por qué consideramos entonces el caso de las dimensiones extra? ¿Por qué creemos que las dimensiones extra son? Compactos. ¿Ok? La falsuna M. Bueno, ¿por qué creemos que las dimensiones extra pueden tener un impacto real, potencial en nuestra comprensión del universo? Bueno, les voy a hablar un poco acerca de eso y van a ver por qué. Bueno, ¿de dónde surge todo esto de las dimensiones extra? ¿Quién se le ocurrió? ¿Por qué comenzó la gente a preguntarse si podía haber dimensiones extra? Si nosotros vivimos en un mundo tridimensionado, al principio, al menos en dimensiones espaciales, ¿sí? Todos los movimientos de cualquier partícula quedan perfectamente descritos por tres dimensiones que son independientes entre sí. Y ya, es lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, ¿de dónde viene la idea de dimensiones extra? Ok. Bueno, pues resulta que en 1919 un físico alemán, llamado Luteado de Camisa, escribió un artículo considerando qué pasaría si en lugar de... No, nada más por curiosidad a lo mejor, pero escribió todo un artículo. ¿Qué pasaría si en lugar de tener un espacio de cuatro dimensiones, o sea, tres temporales, tres espaciales y una temporal, tuviéramos cuatro espaciales y una temporal? ¿Ok? ¿Qué pasaría? Nada más, este, para ver qué pasaba, pues él tomó las ecuaciones de Einstein y las resolvió en cinco dimensiones. Pues, el trabajo lo realizó, resulta que Einstein fue el mismo referido a ese trabajo, y pues lo raro es que Einstein no lo agarró y lo activó a la basura, ¿no? Porque, pues, o sea, ¿dónde está la dimensión extra? Einstein, ¿por qué fue aquel que Einstein le gustó ese trabajo? Porque resulta que de las ecuaciones de cuatro dimensiones que nosotros conocemos, al agregar una dimensión más, resultan cuatro ecuaciones extra, que curiosamente resultan ser las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Entonces, de alguna manera, él se estaba sentando, este, una idea de cómo, tal vez sea una curiosidad matemática, este, no sabemos qué es lo que pasa ahí, pero está muy raro que de una característica geométrica del espacio-tiempo, tú puedas obtener las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? El problema es, ¿dónde está esa dimensión extra si realmente existe, no? O sea, este, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues, ¿por qué salen estas ecuaciones? Por eso fue que Einstein lo consideró y no lo desechó, pues, este, pero bueno, ¿será una simple curiosidad matemática o tiene algún sentido físico? Lo que sabemos es que, obviamente, resulta muy interesante, ¿no? Porque es, de alguna manera, es, es un primer intento de unificar el campo electromagnético con el campo gravitacional, cosa que no se ha podido hacer hasta... ¿sí? Entonces, este, bueno, aquí les pongo la referencia del artículo original de Carruza, lo quiero, también lo meto, se lo paso, pero aquí los puse nada más para escribir, como referencia, ¿sí? Entonces, la gente se preguntaba, bueno, este, ¿podemos tener realmente dimensiones extra? Y si tenemos dimensiones extra, ¿por qué no las vemos? Pues, de alguna manera, esa dimensión puede que esté oculta, ¿no? Si existe, porque simplemente no las vemos, ¿no? O sea, nosotros vivimos en un espacio tridimensional y es lo que nosotros observamos diariamente. Eh, bueno, entonces, si están ocultas, ¿cómo es que están ocultas esas dimensiones? Pues, esto tiene mucho que ver en la manera como nosotros medimos, ¿sí? Nosotros cuando medimos, generalmente, lo que utilizamos son, es el campo electromagnético, por ejemplo, este, arrojamos luz a un objeto y vemos la luz que se refleja, y nosotros de esa manera sabemos, conocemos la presencia de un objeto, pero ¿qué pasa este, cuando no podemos detectar algo por medio de un campo electromagnético? Incluso, en los aceleradores de partículas, la interacción que más se utiliza para detectar nuevas partículas a través del campo electromagnético. ¿Por qué hacemos esto? Pues, resulta que la gravedad es extremadamente débil, y eso vuelve muy difícil a las mediciones. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, después de todo este revuelo de las dimensiones secas a las que grababan las ecuaciones de Maxwell, la gente se preguntaba, ¿dónde podía estar una dimensión adicional? Pues, entonces, llega en 1926, diez años después de que, de que Calusa publicara su artículo, esta persona, Oscar Klein, es un sueco, este, resulta que, él dijo, bueno, es que tal vez la dimensión extra se pueda compactificar en un cilindro, ¿sí? Este, por aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, eh, aquí un, un malabarista puede caminar a través de, de aquí de la cuerda, en el, en el puente, ¿cómo se llama? En el rote case, ¿sí? Pero él solamente puede caminar, ya sea hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Él no tiene acceso a la otra dimensión que se encuentra aquí enrollada en la cuerda, por ejemplo, que aquí las hormigas sí pueden hacerlo, ¿verdad? Pero se encuentra en una escala más pequeña, ¿sí? Esa es la idea que, 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 tuvo Oscar Klein para compactificar la dimensión extra, él dijo que estaba, que estaba compactificada en un cilindro microscópico, ¿sí? Por eso no la subimos a ver, eh, ok, eh, bueno, y, ¿cómo, cómo actúa, pues, este, este cilindro sobre la, la gravedad, ¿sí? Lo que hace, cuando nosotros compactificamos una dimensión extra en un cilindro, resulta que, que la gravedad se comporta de una manera, este, un poquito, se comporta muy, muy extraño, porque, muy cerca, por ejemplo, supongamos que aquí tenemos una, una partícula con masa, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que las líneas de campo de, de un cuerpo con masa, que tiene simetría espérica, ¿verdad? Y si nosotros ponemos un, por ejemplo, una masa de prueba por aquí, este, la teoría nos dice que, en términos de líneas de campo, la intensidad que va a sentir el cuerpo de prueba, va a ser, va a depender del número de líneas de campo que lo atraviesen, ¿verdad? Entonces, si ponemos por aquí un, un objeto masivo, cerca de este otro, obviamente, las líneas de campo que va a sentir, pues van a ser, este, va a ser como, van a depender del, de, del radio, ¿verdad? En esta parte, ¿sí? Pero mientras nos alejamos en esta línea, hacia la izquierda o hacia la derecha, llega un momento en el que, esas líneas de campo, se diluye la dimensión extra que en este campo, que en este caso es la que está enrollada en el cilindro, y nada más siente una fuerza que, que es, este, proporcional a, a R, ¿verdad? Aquí. Nada más que hay una línea de campo, entonces, todavía nada más, ya la fuerza va a ser constante, ¿verdad? Siempre va a sentir la misma fuerza acá muy lejos de esta partícula con masa. Es, esa es la idea de, de cómo afecta las dimensiones extra a la gravedad, ¿sí? Resulta que al, al tener una dimensión extra aquí, pues la gravedad se diluye en ese, en ese, en esas dimensiones extra, ¿ok? Muy serio si se comporta como nosotros estamos acostumbrados, pero cuando estamos ya más lejos, resulta este tema, ¿ok? Eh, ¿qué significa eso? Que posiblemente, eh, en, en experimentos futuros, eh, nosotros podamos comprobar si a escalas muy pequeñas existe el indicio de dimensiones extra, ¿ok? Ya, más adelante lo voy a explicar un poquito más de esto. Pero bueno, lo que me interesa aquí es la idea, pues, de cómo compartificar una dimensión extra. Bueno, eh, después, eh, con el pasar de los años, eh, surge la teoría de cuerdas, que ahora considera, eh, en lugar de tener una sola dimensión extra, pues, ya no son, ya no es una sola, resulta que son once dimensiones extras, entonces, bueno, perdón, son once dimensiones en total, son diez espaciales y una temporal, entonces esto da muchísimos problemas, imagínense, si un problema con cinco dimensiones o con cuatro es difícil, ahora imagínense, este, con once dimensiones, pues, es terrible. Y de hecho, yo sé, ahorita en la actualidad están teniendo, eh, muchos problemas, según su teoría, eh, hay, por ahí varias cuestiones que no hemos podido resolver y que parece ser que, eh, hasta ahorita no tienen soluteo. Pero nada más quería mencionar, eh, nosotros no estamos trabajando en esta parte de teoría lectora, nosotros hacemos algo que se llama Abranas, que ahorita les voy a platicar que es, bueno, eh, antes de eso me gustaría hablarles un poco de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y del problema de unificación, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que hay cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza, son la gravedad, ¿sí? Que actúa sobre todo en los cuerpos con masa, eh, la fuerza nuclear, la que actúa sobre todos los quarks y los leptones, el electromagnetismo que actúa sobre todas las, los, eh, las partículas con carga, y la fuerza nuclear fuerte que actúa sobre los quarks y los gluones, ¿sí? Pues resulta que, este, cuando nosotros, eh, medimos las intensidades de cada una de esas fuerzas, eh, estas, estas tres que están aquí abajo, pues son de órdenes muy parecidos, ¿sí? Su intensidad es de órdenes muy cercanos, pero cuando nos vamos a la gravedad, eh, pues nos, nos llevamos la sorpresa de que está muy por debajo su intensidad comparada con estas otras tres, eso nos resulta un gran problema a la hora de la, de querer unificar estas tres, estas cuatro fuerzas fundamentales, porque tenemos, de hecho, treinta y nueve órdenes de magnitud de diferencia, que es la más fuerte, que es la fuerza nuclear fuerte, a la, la verdad, sí, o sea, hay muchísima diferencia. ¿Por qué? No sabemos por qué, es una pregunta de hecho abierta, no sé, nadie sabe aún por qué, eh, bueno, pero, las, aquí el problema es que nosotros no sabemos por qué la gravedad es tan diferente a las demás fuerzas, ¿sí? ¿Qué es lo que la hace tan especial, o qué es lo que la hace tan, tan distinta a las demás? Y eso es algo de lo que nosotros queremos tratar de comprender con el modelo que estamos, que estamos estudiando. Ok, bueno, este, la gente, ustedes saben todos los, los científicos, este, ¿cómo, cómo somos? Pues, eh, siempre tenemos a, a querer unificar todo, ¿sí? Nosotros, eh, en algún momento, eh, veíamos el electromagnetismo como electricidad y magnetismo por separado, pero después nos dimos cuenta en algún momento que, que estas dos, que estas dos, este, fuerzas estaban íntimamente ligadas y que una tenía que ver con la otra y de hecho se podían unificar en una sola, que es la fuerza electromagnética, ¿sí? Bueno, eh, nosotros, eh, vemos una pauta que va de la complejidad a la simplicidad en este tipo de modelos, entonces nosotros, el, el científico, eh, busca, pues, significar siempre en una teoría más general de todo, que englobe todo esto y llegar a, 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 a una descripción completa de toda la naturaleza, ¿sí? En este caso, este, pues resulta que casi todas las fuerzas, eh, ya tenemos, eh, al menos evidencia teórica de que casi todas las fuerzas en algún momento estuvieron unidas, ¿sí? Muy cerca del, del Big Bang formaron una, una gran fuerza, eh, 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 de hecho, por aquí en esta gráfica les muestro la distancia en metros, bueno, esto, esto tiene que ver con la energía, ¿sí? A energías muy altas resulta que parece que las fuerzas fundamentales son una misma, ¿sí? Eh, el problema es cuando nosotros tratamos de unificar la realidad con estas otras tres fuerzas, ¿sí? Ahí, esto es lo que se llama el problema de jerarquía, ¿ok? Eh, esto es lo que les estaba diciendo, eh, si se fijan aquí viene la fuerza nuclear fuerte, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, que se unen en la electrodebil, y después se unifican en una sola fuerza fundamental, eso se hace mediante estudios de, teóricos de, diferentes, eh, modelos, de teorías de norma, mediante ciertos, eh, modelos de norma, pues, cumple, como que, no se pueden unificar, es cierto, la verdad no se ha podido unificar en una sola, pero creemos, tenemos la creencia que en algún momento estuvieron unidas todas, justo, justo aquí, por debajo de la escala de Planck, ¿sí? En distancias planquianas, ¿ok? Bueno, entonces, eh, aquí surge lo que se le llama el problema de jerarquía, que les decía que simplemente, eh, tratar de resolver, de entender por qué la gravedad es tan débil, para que se den una idea de qué tan débil es la gravedad, pues, está el ejemplo clásico del magneto, ¿no? Ustedes toman un imán y toman, por ejemplo, un clavo, y un imán por pequeño que sea, fácilmente puede levantar un clavo, y sin embargo, este, toda la fuerza gravitacional de la Tierra está jalando hacia abajo el clavo, y el imán por pequeño que es legana, aún así, es nada más para que traten de darse cuenta del orden de magnitud B, de la diferencia de intensidades, ¿ok? ¿En qué se debe esto? Nosotros creemos que tal vez, eh, Einstein, eh, con su teoría de relatividad general, eh, tal vez nos, nos, nos arroje información de esta teoría acerca de por qué la gravedad es tan débil. Ya saben, este, antes de Einstein, la gente creía que la, que la, que el Newton creía que la fuerza gravitacional era una fuerza como tal, ¿no? Este, una acción a distancia, pero, como una fuerza fantasma, pero Einstein, cuando, la idea de Einstein cambió revolucionariamente esto, porque nos dijo que, eh, la gravedad no era otra cosa más que la forma del espacio-tiempo, ¿sí? La curvatura que adquiría el espacio-tiempo al estar en presencia de, de una masa, ¿ok? De hecho, esta, este, imagen es, es clásica, ¿no? Pero, la forma real de la representación, porque aquí nada más están dos dimensiones, y si es en tres, y entonces el espacio se curva, en todas las dimensiones, no nada más es que se utilizaba, ¿sale? ¿Ok? Bueno, entonces, eh, bueno, ¿cómo resolvemos el problema de jerarquía? Bueno, pues, eh, hace algunos años, eh, una científica, dejarla, que se llama Lisa Randall, y un hindú, que se llama Raman, idearon un modelo de cómo, cómo podíamos nosotros, este, resolver el problema de jerarquía, es decir, cómo podemos nosotros entender por qué la gravedad es tan débil, ellos, ellos, eh, suponieron que todo nuestro universo está contenido en algo que le llamaron Raman, ¿sí? Bueno, ellos ya han hecho el concepto de Raman, ya viene desde, desde teoría de cuerdas, pero, imaginen una superficie inversa inversa en un espacio de mayor dimensión, ¿sí? Es como un tipo membrana, eso es lo que es una Raman, ¿sí? Entonces, este, ellos supusieron que todo el modelo estándar, todo, así completamente, estaba, este, obligado a estar anclado aquí sobre la Raman, ¿sí? Es decir, ninguna fuerza del, del, la fuerza nuclear débil, este, la fuerza nuclear fuerte, y la electromagnética no puede salir de la Raman, ¿sí? Lo único que puede escapar de, de, a la otra dimensión, o sea, la dimensión extra, que nosotros le llamamos el bulto, el bulto, bueno, el bulto es lo que hay aquí arriba, pues, donde salen estas líneas de la gravedad, la única que puede salir es la gravedad, ¿sí? ¿Y por qué creen ustedes que la gravedad es la única que tiene acceso a esa dimensión extra? Exactamente, porque Einstein nos enseñó que la gravedad está relacionada directamente con el espacio, si el espacio llega a tener más dimensiones de las que nosotros conocemos, la gravedad tiene que estar por fuerza metida ahí, porque la gravedad es, diga, es esta directamente relacionada con, con todas las dimensiones, no nada más con las dimensiones que nosotros vemos, ¿ok? Entonces, este, de manera análoga, es lo mismo que, la misma compactificación que hizo yo, con la luz a la que les mostré, un cilindro, nada más que ahora, suponemos que nuestra rana, nuestro universo, es una línea recta, ¿sí? Igual, la gravedad es el caso de la dimensión extra, o sea, la curvatura del cilindro, y nosotros nada más tenemos acceso a esta parte, la línea que se ve aquí en medio sobre el cilindro, ¿ok? Es exactamente lo mismo, igual, también, este, al alejarnos, por ejemplo, imaginen que la, que la gravedad depende de, la fuerza de gravedad depende de 1 en r cúbica, ¿sí? A distancias muy cerca. ¿Eso qué nos indicaría? Pues que la presencia de una ascensión extra, ¿verdad? Si tuviéramos 5 dimensiones, la gravedad es, tendría de 1 en r cúbica, ¿sí? ¿Todo de acuerdo? No. ¿Por qué no? Bueno, tenemos 4 dimensiones espaciales, ¿vale? Cuando tienes 4 dimensiones espaciales, este, tú sabes que la, 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 la simetría de tus líneas de campo siempre son de forma esférica, ¿sí? Tienen simetría esférica, la dirección de las líneas de campo. Entonces, ¿cómo cambia tu, tu, imagínalo, tienes 4 dimensiones espaciales? Entonces, el, el área que cubre el cascarón de la esfera, depende de 1 en r cúbica. Bueno, puede ser el cálculo, está fácil. Calcule el volumen de 1 y 3 esfera en 5, en 4 dimensiones. Y derívalo, te va a salir que depende de 1 en r cúbica. Si no, 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 no. Sí, sí, bueno, es lo mismo que pasa aquí, si hay una dimensión extra de la fuerza de gravedad debería de ser dependiente de 1 en r cúbica, ¿verdad? muy cerca de un cuerpo masivo o sea escalas muy pequeñas deberíamos de ver esos contextos de 1 en R cúbica en lugar de lo mismo nosotros estamos acostumbrados a ver de 1 en R cuadrada pero muy alejados acá en el mundo macroscópico nosotros veríamos que la gravedad se comporta como 1 en R cuadrada y no como 1 en R cúbica de hecho es muy interesante porque resulta que los experimentos más más finos acerca de la fuerza de la gravedad, de su dependencia del radio, pues nada más han llegado hasta migras, hasta micrómetros entonces nadie ha ido más allá nadie ha checado que es lo que sucede en distancias muy cortas, entonces se cree que los futuros experimentos en el LHC bueno de hecho van a arrojar evidencia, pues si realmente si pueden existir las dimensiones extra o no, porque se van a sentiar escalas mucho más pequeñas y ahí es donde nosotros deberíamos comenzar a ver algunas diferencias con cómo se comporta la gravedad como nosotros estamos acostumbrados ahí debería haber algunas discrepancias a escalas muy pequeñas eso es lo que nos dice este modo de compatificación es lo que es la de la de la de la de la de la ¿ok? ¿ok? ¿está claro eso? ¿está claro eso? bueno, entonces ¿por qué tiene acceso a lo que decía David? porque pues simplemente la gravedad es parte del espacio-tiempo ¿no? es la geometría del espacio-tiempo en buen sitio entonces tiene que estar presente en todas las dimensiones a pesar de que nosotros posiblemente no tengamos acceso a a la de la ¿ok? bueno, entonces esto les digo es análogo al al correo este de de Klein perdón y aquí se dice es una ilustración de cómo en una dimensión extra en el caso de la de la de la que estamos utilizando cómo se diluye la gravedad de las dimensiones ok bueno pasa lo que sigue no, no voy a alcanza ¿no más? ¿algo se está? sí, bien fíjate ahorita le estaba dando vueltas para su pregunta habla de que la la potencia de la gravedad es a través de la dimensión extra y lo ves como una república porque sus manifestaciones ahí están son muy muy pequeñas sin embargo la búsqueda experimental de las ondas gravitacionales que también es una manifestación de interacción gravitatoria la hace a distancia muy grande al grado que se necesitó un interferómetro enorme para poderla detectar ¿por qué no fue al revés? porque ahí están detectando esas ondas que detectan cómo van como una energía a la que lo dejo abierto o no huirían o no huirían no, más que nada los brazos del interferómetro son grandes porque la energía de la onda gravitacional es muy débil pero no quiere decir no tiene nada que ver con cómo medir las dimensiones es más que nada la energía que lleva esa onda gravitacional entonces necesitas un objeto que tenga más precisión y esa precisión está dada por la longitud de cada uno de los brazos por ejemplo así hay escalas por ejemplo las ondas gravitacionales se dan a escalas macroscópicas de escalas de estrellas de neutrones y todo ese agujeros negros y pues bueno una demostración de los cambios en el potencial gravitacional pues tendrías que hacer por ejemplo en la onda gravitacional tendrías que hacer una medición del orden de nanómetros de cómo cambia la gravedad eso es un problema de tipo Cavendish estilo Cavendish y sabemos y el problema de Cavendish de hecho cuando uno lo hace en la licenciatura es extremadamente complicado y hacerlo y se ha hecho con los experimentos y se hace de hecho a escalas de micrómetros pero cuando uno hace el cálculo con dimensiones extra está a escalas de nanómetros los cambios en la gravedad entonces todavía no hemos llegado a ese tipo de escalas que estaríamos entonces hablando de otra rama de la física para buscar de manera indirecta esta dependencia espacial no hablo de que la existencia no nos hace sino la dependencia espacial viéndolo así si es que por ejemplo en la onda gravitacional pues la onda es muy muy débil es extremadamente débil entonces no nos serviría para poder tratar de ver dimensiones extras entonces necesitaríamos otro experimento como lo que nos dices un experimento por ejemplo de un experimento microscópico de Cavendish en el cual tú veas los cambios en la gravedad conforme va cambiando la dimensión conforme va cambiando el tamaño conforme va siendo más pequeño entonces uno debería empezar a ver cambios ahí en que en vez de caer la fuerza en 1 en R cuadrada decaiga como 1 en R cúbica entonces ya uno diría no pues ahí está cambiando por el simple teorema de Gauss el teorema de Gauss nos dice bueno está demostrado para todo tipo de dimensiones que bueno las líneas de campo dependen del área entonces por eso en 4 dimensiones es 1 en 3 en R cuadrada y si tú lo aumentas una dimensión más decae como 1 en R cúbica y así entonces es lo que nos conmigo bueno sí y de hecho lo que dices sí o sea el modelo que nosotros estamos utilizando para resolver de hecho la constante cosmológica por medio de este modelo de Randall nos arroja un valor de nanómetros entonces nosotros deberíamos empezar a ver variaciones a partir de los nanómetros que está muy cerca ya de lo que de lo que hasta la vez se ha verificado pero que es muy difícil hacer experimentos de ese tipo a esas escalas tan pequeñas a pesar de que dices nanómetros pero si o sea para hacer ese tipo de experimentalmente es muy difícil yo no soy experimental pero experimentalmente sí bueno entonces bueno algo que bueno nosotros queremos aplicar este modelo que ya les explique las dimensiones extra ya les dije por qué es interesante y qué es lo que tiene de de queremos aplicarlo a la energía del punto cero ¿qué es la energía del punto cero? pues no es otra cosa que las fluctuaciones cuánticas del vacío todos alguna vez hemos escuchado hablar de las fluctuaciones cuánticas del vacío y bueno resulta que el vacío no está tan vacío como nosotros creemos sí este en el vacío hay campos sí y de hecho es una consecuencia directa del principio de la incertidumbre de la mecánica cuántica sí uno puede determinar si un campo es cero en un instante y si también su dirección de cambio es a la vez cero es parte del principio de incertidumbre así nada más que te ha dado a la energía de un campo ok entonces siempre tenemos fluctuaciones cuánticas de los campos de todos los campos el campo gravitacional el campo electromagnético el campo de la fuerza débil el cuerpo fuerte sí todos los campos fluctúan por efecto del principio de incertidumbre ok bueno ya y resulta que este científico que se llama Henry Casimir en 1948 pues ya demostró que sí existen realmente las situaciones cuánticas del vacío él lo hizo teóricamente de hecho en esos tiempos no había la tecnología suficiente para hacer el experimento pero él teóricamente ideó un experimento en el que tú tienes estas dos placas son perfectamente productoras están en el vacío en el vacío completamente y las pones a una distancia considerablemente cerca pues y obviamente si aquí tenemos esto es para el campo electromagnético porque es el más fácil de visualizar porque imagínate la resistencia de material internacional es extremadamente débil entonces este es para el campo electromagnético entonces si tú pones dos placas aquí tú limitas los modos aquí de vibración del campo electromagnético que tienes porque el campo las placas como si son conductoras se debe anular el campo debe de ser cero ya sabemos el soporte de la electromagnética entonces aquí adentro tú limitas es como una caja resonadora de una guitarra la forma que le des te limita el tipo de onas que puedes tener adentro entonces al poner estas placas muy cerca resulta que se conoce la presión de radiación entonces tienes aquí una presión más mayor que la que tienes adentro y eso hace que las placas se punten eso lo predijo Casimir en 1948 y se comprobó en el 58 por Marcus Parley aquí están los artículos referencias y Steve le moró así como se dice pero bueno ellos lo comprobaron ya más a detalle con mayor precisión y más recientemente ya con el desarrollo de la mecánica cuántica y la cromodinámica cuántica pues ya se han mostrado los efectos que tienen estas flutuaciones cuánticas en el vacío en las propiedades magnéticas de los electrones de los átomos entonces ya hay experimentos que te dan resultados con exactitudes de una parte en mil millones o sea ya es completamente comprobado y bueno pues resulta que en cosmología hay algo que se llama el problema de la energía oscura la gente no sabe que es la energía oscura y resulta que el modelo más aceptado hasta ahora es la constante cosmológica que está originando que el universo se acelere de manera algo que no esperábamos pues porque si uno voltea y ve el cielo obviamente lo que esperas es que los astrónomos al principio esperaban que en algún momento la misma gravedad de todos los objetos hubiera a traer todo y a juntar nuevamente todo en un solo objeto como en el caso del Islam pues resulta que observaciones más recientes han demostrado que el universo se está acelerando en lugar de estarse frenando se está acelerando aún más y eso es de ahí surge la idea de la energía oscura eso se puede solucionar si nosotros en las ecuaciones de Einstein metemos algo que le llamamos la constante cosmológica y la gente cree como en el vacío no hay nada más que fluctuaciones cuánticas del vacío la gente cree que las fluctuaciones cuánticas del vacío son las son las causantes de o sea la fuente de la constante cosmológica la energía debe de ser muy parecida debe de empalmarse pues debe de ser la respuesta el problema es que cuando nosotros calculamos la densidad de energía de estas fluctuaciones cuánticas del vacío pasa algo muy extraño porque al calcular esta integral nosotros obviamente pues ya con los puros límites de integración ya se va infinito o sea diverge la energía que supuestamente nosotros deberíamos de estar viendo una energía de fluctuaciones cuánticas altísima allá afuera cosa que no es cierto entonces este resultado depende críticamente de los límites de integración nosotros hasta donde consideramos que nuestros modelos válidos pues si nosotros hacemos un corte nosotros consideramos que esto que sabemos es válido hasta la escala de Planck encima más allá de la escala de Planck no sabemos que esté pasando pero nosotros consideramos que es válido aquí metemos como límite superior de integración la masa de Planck y además aproximamos los momentos mucho mayores que las masas esto se debe a que simplemente como las velocidades de las partículas son relativistas entonces los momentos van a sobrepasar a las masas ok entonces resulta que hacemos el cálculo y nos da 2 por 10 a la 71 giga de electrones a la cuarta y este el valor de las observaciones astronómicas nos dice que debe de ser 10 a la menos 47 giga de 3 volts a la cuarta o sea hay 118 de magnitud de diferencia entre uno y otro a eso se le conoce como catástrofe del vacío se supone que deberíamos estar viendo mal una variación de la que realmente vemos y bueno lo que queremos hacer nosotros ahora es aplicar dimensiones extra a este modelo no sé cuánto tiempo bueno entonces ¿cómo calculamos aquí? aquí esta parte es muy importante ¿cómo nosotros calculamos la densidad de energía de las frustraciones cónticas del vacío? bueno pues resulta que en esta parte esto que está de rojo es la ecuación de dispersión o la energía relativista de la de la actividad especial el problema con esta ecuación es que como es un resultado de la relatividad especial nosotros sabemos que no considera gravedad no considera curvatura del espacio tiempo ¿ok? entonces ¿dónde está metida la geometría? aquí en esta ecuación pues resulta que está metida aquí precisamente en la ecuación de la estación que era lo que decía la otra vez de la misma ¿sí? entonces ¿cómo está metida la geometría? aquí pues esta es válida solamente para el espacio tipo mincoski que es un espacio plano ¿sí? pero ya un espacio con gravedad con curvatura pues tenemos que modificar estas ecuaciones para que nos den resultados más reales ¿sí? bueno pues esto es para mincoski mincurvatura así es el espacio con un plano ¿no? en general para cualquier métrica o para cualquier geometría pero resulta que nosotros podemos obtener la energía relativista en la ecuación de distracción a partir de esto de G1 es la métrica que nosotros vamos a utilizar la gestión de la información de la geometría los pesos los cuadrimomentos y los la M0 es la masa en reposo ¿ok? y de aquí nosotros podemos obtener una nueva ecuación de distracción acorde al espacio que queremos modelar y pues ya le podemos meter en cuanto a su razón bueno en la métrica de Randall Zundrom nosotros esta es la métrica que nosotros utilizamos es la métrica que resuelve el problema de jerarquía de hecho hay un artículo de Randall donde ellos publican como utilizando esta métrica o sea esta forma del espacio de dimensiones extra tú puedes resolver de manera muy natural el problema de jerarquía o sea decir por qué la gravedad es tan débil bueno utilizando esta métrica te da la ecuación de distracción esta y ya la metemos ahora sí a la al cálculo de la densidad de promedio de energía y nuevamente si lo haces hasta infinito pues te va a dar infinito siempre esa fuerza te va a dar infinito aunque hayas modificado aquí pero hay que saber bien hasta dónde es válido pues nuestra esta información hay que hacer un nuevo cut off o un corte y ok bueno ya esos son ya cálculos más detallados de hecho este es parte de un artículo que estamos escribiendo ahorita que estamos por terminar y el nuevo corte lo estamos aquí está la métrica que estamos utilizando nosotros que es la métrica de randa al punto y ahora estamos nosotros utilizando el nuevo el nuevo límite de integración es la masa de Planck pero ahora va a ser apantallada por este término el término el exponencial que lo que hace es que aplasta la aplasta la masa de Planck a un masi porque es lo que en un artículo demuestra que ellos dicen que la gravedad es pequeña porque la misma geometría de espacio y tiempo la está aplastando realmente la gravedad tiene la misma intensidad que las demás fuerzas fundamentales pero debido a este término se comparta se aplasta es un término que le conoce como un antidesítero y lo que hace es aplastar entonces ahora en lugar de considerar una masa de Planck que se tiene en el caso que fuera considerada una masa de Planck pero aplastada por el término antidesítero y bueno ya todos estos cálculos resultados y la parte interesante de aquí es que cuando nosotros graficamos la densidad de vacío en función de x bueno x es simplemente el exponente de la x cuando nosotros graficamos vemos la tendencia de que si realmente hay una tendencia a que el valor de la densidad de fluctuaciones de vacío la energía caiga hasta cero o sea nos da valores muy muy pequeñitos y de hecho si nosotros sustituimos directamente en esta ecuación el resultado de esta el valor que nos debe de dar o sea el valor que las observaciones nos muestran el 10 a la menos este valor el 10 a la menos 47 y nosotros encontramos la raíz de la ecuación y pues resulta que el parámetro libre que tenemos es nada más nuestro r que es la distancia entre las branas ¿si? entre branas entonces eso nos da información de donde nosotros vamos a encontrar nuestras dimensiones extras ¿si? de donde debemos buscar y resulta que el el valor que nos da aquí está 0.16 tanómetros es la cota que nos da más o menos para debe de ser mayor a ese número 0.16 y hasta ahora no se ha buscado no hay no hay información pero que posiblemente este pronto tengamos información al respecto y este pues bueno este es el trabajo que hasta ahorita tenemos obviamente pues allá hay muchos detalles de cálculo pero pues bueno este trabajo ya se presentó en un congreso internacional porque ya les digo estamos escribiendo un artículo también estamos haciendo lo de la tesis que ya también tenemos y aparte pues obviamente pues aquí la pregunta sería ¿si las dimensiones extras son tan chivas por qué no las usamos en la gente? o sea ¿por qué no? hay un problema aquí un problema histórico que de hecho estamos investigando ahorita resulta que cuando aplicas esto de las dimensiones extra a otro problema como el de la carga del electrón Einstein durante mucho tiempo trabajó en él pero no pudo encontrar la solución o sea ahí salen cosas así muy locas y este y queremos ver qué es lo que está pasando ahí de hecho este problema que sigue el de la carga del electrón posiblemente sea alguno que vamos a estar trabajando posteriormente y pues ya para terminar conclusiones pues bueno ya vimos que muchos consideran explicar el valor de la constante cosmológica ya sea cero o distinto de cero uno de los problemas fundamentales actuales de la física teórica y de la cosmología es un problema de los más importantes que hay en física saber si realmente existe una constante cosmológica o no porque eso impactaría directamente nuestro conocimiento nuestra idea que tenemos del universo donde vivimos ok otra conclusión es que un número mayor de dimensiones puede ser extremadamente útil en física ya vimos como simplemente agregando una dimensión extra a las ecuaciones de Einstein pues te da las ecuaciones de Maxwell pero otra cosa resuelve el problema de jerarquía también de manera muy natural y pues finalmente pues esperamos que experimentos futuros en el LHC nos arrojen información de la posible evidencia de la existencia de las dimensiones extra o simplemente lo echan a la basura también porque es válido y finalmente me gustaría este dejarles esta parte aquí de esta gráfica o este diagrama nosotros usualmente estamos acostumbrados a este pues a poner de antemano un modelo geométrico de nuestro espacio y resulta que a la hora de que nosotros queremos unificar las fuerzas fundamentales pues no cuadran las cosas nos encontramos con un problema muy grande como es el problema de jerarquía y otros problemas fundamentales por ejemplo ahorita también los problemas que tiene la teoría de fuerzas o sea no hay una teoría de unificación bien que significa que es donde están pasando ahí porque las cosas son así pero que pasa ahora si nosotros hacemos el proceso de manera inversa nosotros tenemos una gravedad nosotros conocemos como es la gravedad sabemos que la gravedad es extremadamente débil y la porque la medimos y lo sentimos entonces porque no vamos de aquí hacia acá o sea si nosotros conocemos recuerden lo que les dije que tenía mucho que ver la forma en cómo medíamos pues tal vez la gravedad sea un parámetro para medir qué más hay en el espacio cuál es la forma de nuestro espacio o sea tal vez la misma gravedad nos esté dando evidencia de la existencia de dimensiones extra y pues ya ahí tu problema como la masa hablas que la gravedad es muy débil pues tú pones una más grande el imán rodado si todo yo allí me estoy refiriendo o sea por ejemplo nada más comparando cómo un imán tan pequeño o sea puede contrarrestar toda la gravedad de toda la tierra si o sea de hecho sabemos pues bien que la la interacción de la electromagnética es muchísimo más fuerte que la la gravedad o sea eso se conoce perfectamente era un ejemplo nada más para que tratara de disfaminar esa parte de cómo hay diferencia entre la la intensidad de uno y el otro si pero la diferencia de las masas en el electro la diferencia de las masas en el electro tú trabajas con partículas de las masas de que se nos tiene un kilogramos y esa es la multitud cuando digo sí entonces en la gravedad de las masas puede dar la protección de los seres ajá sí este bueno no me haces de los problemas ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? ¿cómo lo hace fue? mentira no a ver ¿qué pasaría? esto de la masa tiene que incluir las ecuaciones de las masas ah sí sí pero aquí lo que no estás comparando las masas aquí lo que estás comparando es la la intensidad de su interacción o sea la fuerza gravitacional es muchísimo más débil que la fuerza electromagnética ¿sí? o sea tú tienes este dos dos por ejemplo dos electrones ¿sí? la interacción de esos dos electrones la electromagnética es muchísimo más fuerte que la interacción de esas masas también tienes masas ¿sí? pero también tú lo dices un clave y si normalmente la tierra deja que se cuelga todas las manos de la mano es más fuerte entonces todo el tiempo va a estar en todas las claves no va a llegar nada todo lo que hicieron pero bueno entonces no entonces eso que quiere lo que te quiere decir es que tienes que aumentar más cantidad de masas para competir contra la fuerza automáticamente o sea simplemente te están autoresponiendo no sé pero cada vez que metes más más estás intentando competir con el otro 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 entonces eso es lo que se ve el campo electromagnético es extremadamente fuerte comparado con la magnética y se puede hacer un experimento muy sencillo y se puede también hacer experimentos también cuando hace un experimento a nivel atómico lo que se ven las fuerzas electromagnéticas se ven las fuerzas fuertes las fuerzas débiles pero nunca se ven las fuerzas de la verdad y como tú dices para que yo empiece a ver fuerza de la verdad tengo que empezar a poner más y 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 más de tal manera que yo empiece a decir ah mira la fuerza de la verdad ya empieza a competir con la fuerza entonces por eso una vez que dice la fuerza de la verdad es extremadamente feliz comparada a la fuerza con las otras fuerzas que no están dentro de un alto de la fuerza que estamos entonces bueno esa es una pregunta es una pregunta es que no la dan y no sé si puede lo primero de diferentes maneras tu persimetría no sé modelos extras de la realización tuve de granas entonces no hay una sola una única respuesta por ejemplo enfoca tratar de enfocar el problema hacia una posible respuesta ¿no? ¿qué? ¿qué? en los modelos de dimensiones extras ¿por qué estas dimensiones agregadas normalmente se caracterizan como dimensiones espaciales y no temporales? ¿qué? la que sigue yo sé de hecho hay modelos en los que no solamente llega a su tiempo también llega a dos tiempo pero hay cosas bien bien extrañas que pueden hacer de de causalidad que bueno se tienen que controlar ahí unos trucos para que para que a nivel macroscópico no salgan eso pero sí de hecho hay gente que aumenta por ejemplo tres espaciales y dos temporales y empieza a ver o tres espaciales y tres temporales y de hecho hay por ejemplo Max Pekma en unos artículos ¿qué pasaría si aumenta la cantidad de misión esenciales y bueno su argumento es que habla de la hiperbolicidad de las órbitas dice que se aumentan mucho las espaciales de hecho no son cerradas las órbitas entonces por ejemplo no se formaría sistemas soldados no había formaciones de núcleos entonces ahí uno tiene que estar muy represivo o sea son muy buenos ¿sí? y habría que ver el rango de validez de la casualidad en términos de su posición o no en términos de las dimosiones y de los hermanos de la fuerza o lo que hay es decir de aumentar tiempos pero al final de cuentas los tiempos terminan con salida y entonces habría que ver en qué rango de validez podría estar y seguir aumentando tiempos porque de alguna otra forma hay que estar diferenciando diferentes formas de causalidad es que bueno si uno aumenta al final de ese tiempo si hay problemas ¿por qué? ¿por qué? tendrían solamente un tipo de y no sé por qué pues bueno no hay ningún problema porque se mantiene por acá y bueno lo que iba a yo comentar es nos menciona César dos cosas nos menciona César de que cuando se aumenta una dimensión aparece en las situaciones de marzo que prescriben un fenómeno de interacción de electromagnético que también se descansa aquí etcétera cuando aumenta una dimensión en otro modelo aparece la realidad ¿no? bueno la realidad está ahí pero la puedes describir en términos de pasar del espacio que está en un plano a tener otra mente que en términos de otra manera ¿no? pero la pregunta aquí sería ¿la dimensión es extra realmente independientemente de matemáticamente de lo que sea como lo pongan o las midas en términos de la métrica no están relacionadas con algún efecto físico medible? de hecho es lo que se trata de hacer no si no hay física adentro aquí no eso es lo que iba a decir o sea lo mencionan y aparece en esto aparece en lo otro otra gente cuando hablaba del modelo estándar hablaba de que son dimensiones que geométricamente se pueden ver de muchas maneras circulares pero que al final de cuentas miden alguna interacción en algún en algún rango de validez ¿no? ya sea en el en el micro o en el macro ¿no? entonces bueno lo que hablamos de física está tenemos aquí un marco físico la materia es el hecho por esa nariz no lo vamos a citar ahí es el hecho por eso esta nariz es física existen las velas son las velas las velas son las velas son las velas son las velas son las velas entonces ahora uno trata de responder que están ahí que es lo que lo causa entonces me voy a platicar también hay muchas maneras de tratar de resolver el problema y una de las maneras más efectivas bueno se cree lo que es lo que es es lo que es es lo que es la aceleración de la humanidad con todo lo que es las situaciones cuánticas de la humanidad entonces te dicen ah mira puede que sea por aquí como científico uno al final de cuentas puede ser que nada de la humanidad de la humanidad sí claro y lo que es sí porque yo lo digo o sea el doctor está pensando bueno ¿cómo no llevar esos modelos a problemas físicos conocidos? y entonces usted no tiene interpretación de la humanidad yo digo de hecho el problema de la sustitución cuántica es un problema entonces la humanidad es la humanidad negativa la planta la sustitución cuántica es que nuestra teoría no la logra en la humanidad y te dice la humanidad tiene ese valor y ese valor tiene el monstruo a eso yo quiero comentarlo o sea porque entonces tú en un programa cotidiano en el movimiento de un carro una pelota de un boy sabemos las situaciones y que es un plástico etc si yo quiero aplicar estas dimensiones extras ahí pues vienen donde vienen todas estas cosas raras porque las interacciones ya están medidas no hay interacción ya está que medir yo voy a aplicar eso con la mecánica cuántica no es una mecánica cuántica pero si la podemos utilizar con los macros tópicos y te va a dar ahí al final te va a dar una mecánica diseñada ¿no? de esa manera pero hay una región donde la mecánica es una región donde ya empieza a hacer eso pero además en este caso solamente afectaría a lo que es la interacción gravitacional no van las demás interacciones bueno porque es lo que están midiendo pero obviamente si tú ponen más tienen otro tipo de interacciones podrían meter más direcciones eso será dependiendo del problema que quieras anunciar y aquí lo que quería decir es que tú dijiste la gravedad es grande pero la plantamos a ver y he hecho el comentario yo lo entiendo que no es el fenómeno está ahí la gravedad tiene un tamaño y tú lo que buscas es una métrica que la guida de manera adecuada es que lo que te dice es asalas aquí las fuerzas y dices no, no, no la gravedad es igual que ella tiene las mismas fuerzas es igualita pero tú la ves débil porque en el espacio y tiempo te hace que lo veas débil pero no es débil es igualita que las otras o sea no hay un gran no hay un gran la verdad es igualita que todas las demás lo que hace es que se vea débil es como un tipo espejo que se está tratando de conocer esto es un mundo lo que es la idea para no tener un mundo lo que sería pero esto es práctico la diferencia de ustedes porque entonces ¿qué pasaría con los otros tres? porque las otras no las hemos aplastado las hemos cambiado a este espacio para saber qué dimensión tomaría ya en el espacio que se ha aplastado la nueva América para poder dimensionar la gravedad Bruno para todos lo que dice es que ¿qué pasaría con las otras tres? resulta que las otras tres no están relacionadas con el espacio y el tiempo o sea la que está relacionada directamente con la forma del espacio y el tiempo es la gravedad y hace cuenta que todas las demás fuerzas están quedas apuntadas y fue lo único que modifica esa es la parte gravitacional que está relacionada con la forma del espacio que está relacionada con la forma que está relacionada con la forma y a los demás se pasa con la forma muchas gracias Gracias.